Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues mirad, vengo con una noticia muy importante seguramente para muchos de vosotros porque el gato ha sacado una actualización de firmware para el software 4K Capture Utility en concreto la versión 1.7 Puede ser que muchos de vosotros tuvierais algún tipo de problema yo os puedo decir que cuando arrancaba la aplicación se quedaba pillada, siempre a la primera siempre tenía que finalizar tareas de golpe y a la segunda ya empezaba a funcionar os puedo decir que se ha solucionado y ahora se abre al pelo y va suave, suave de momento es lo que me ha dado tiempo, a ver y nada, aquí pues aprovechan para recordarnos que en enero sacaron un producto nuevo la capturadora 4K60S Plus que para el que no sepa de qué estamos hablando pues se la enseño en un momentito que es este cacharito, una capturadora externa va por USB 3.0 y que es capaz de capturar 4K60 FPS ¿vale? pues bueno, aparte de que nos recuerdan el cacharito este que sacaron pues nada, nos dicen que cuenta con una ranura para una tarjeta de memoria para grabar pues como digo 4K60 FPS con HDR10 directamente en la tarjeta SD sin necesidad de ningún ordenador y que además lleva integrado la codificación HEVC ¿vale? que es el codec que utilizan las tarjetas gráficas de NVIDIA con lo cual fenomenal y nada, pues que ya está disponible y aquí veis pues que nos dan un enlace a ver si nos la cuelan y nos lo venden ¿vale? que claro, pues así aprovechan de golpe de primera luego que más cositas vale, más cositas ahora dicen que esto tiene compatibilidad con Screen Link 1.0.5 que es otro software que tiene el gato ¿vale? nada, dicen que ahora va pues más rápido, más suave y que la actualización esta es una maravilla que ahora ya tiene compatibilidad con iOS 13 y 13 superior que la latencia ha sido mejorada ahora tiene baja latencia que obviamente esto va a depender siempre del rendimiento de la red local de cada uno y que la cámara frontal pues ahora ya se ve reflejada en la captura y mejoras generales ¿vale? nada que nos descarguemos el Screen Link en la tienda de aplicaciones de iOS si queremos, si nos hace falta y por último ya, corrección de errores y mejoras aquí nos hablan de la herramienta Flashbacks Recording que es esto que tú lo dejas activado tú te pones a jugar o a lo que sea y ha habido un momento a... yo que sé, que hiciste en la partida de tu vida o un momento inolvidable o lo que sea pues tú puedes darle para atrás y quedarte con el momento que tú quieras y te quedas con ese momentito sí que es cierto que os lo digo que el tema del Flashback Recording ¿vale? necesita muchísimo disco duro pero mucho, mucho, mucho porque es una cosa que él va grabando va grabando, va grabando que por eso tú luego puedes rebobinar hasta el punto en el que tú quieres y quedarte con ese punto ¿vale? por eso va grabando y va tirando de disco duro está muy bien es una funcionalidad fenomenal pero necesita mucho disco duro pues nada, corrección de errores en el Flashback Recording en el reproductor y además fijaros la traducción literal es obtuvieron mucho amor en esta actualización qué gracioso esta gente del gato luego, ¿qué más cositas? mejora de rendimiento al usar GPU NVIDIA o sea, aquí de AMD parece que no se han acordado luego, un problema que había mientras usaba el Flashback estaba grabando el buscador pues había algún tipo de problemilla corregido la reproducción ya no se detiene corregido y corrección de errores ya os digo en el tema del Flashback luego, configuración de imagen la configuración ya no tiene retraso en HD60S y HD60 Plus fenomenal se ve que tenía algún tipo de retraso la configuración de imagen lo ha corregido y al hacer cliente restablecer valores predeterminados también se restablece la configuración de imagen ok y luego ya por último actualizaciones de firmware aquí pues nos dicen tres cositas la primera en HD60S Plus incluye el último firmware que corrige problemas de compatibilidad con los controladores USB AMD mira, aquí se han acordado AMD se ve que había algún problema con el tema del USB o quizás el USB 3.0 que es lo que necesita la capturadora pues parece que lo han corregido luego Canlink 4K que diréis mucho eso que es pues lo enseño también en un Please esto es el cacharito este con esto tú lo conectas a una videocámara o a una cámara Refle una cámara digital y la transformas en una webcam o sea una pasada va conectado por HDMI y y transformas la cámara tu videocámara o si tienes una cámara una Refle muy muy buena muy tocha pues la puedes utilizar de webcam y se te ve que es una delicia esto vale unos 100 euros por ahí más o menos bueno pues esto lo que nos dicen es que con la actualización incluye el último firmware que corregió problemas de reproducción de color para algunas cámaras fenomenal y luego en 4K60 Pro que es la que yo utilizo incluye el último firmware y controlador que corregió problemas de vídeo que ocurren raramente bueno dicen que raramente yo ya os digo que tenía el problema ese cuando arrancaba el programa que se ha corregido ya fuera parte de eso normalmente que yo recuerde no he tenido problemas pero lo aseguré utilizando y a ver que tal va así que nada gente pues ya lo sabéis esto está disponible desde ya vale 31 del 3 del 2020 yo subiré el vídeo pues seguramente mañana pasado ya lo podéis utilizar espero que solucione cualquier tipo de problemilla que tuvierais y nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un me gusta estaría fenomenal y si no te has suscrito todavía te espero estás invitado y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego chao